Como miembro del Partido Popular y como miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid, me siento muy a gusto bajo la pancarta de lema de esta manifestación, porque estamos ante un gobierno, el de Sánchez, un gobierno que ha traicionado la dignidad, la justicia de las víctimas de terrorismo de ETA. Un gobierno que ha realizado pactos con los herederos de los verdugos, un gobierno que por cinco miserables votos ha permitido que las siglas del Partido Socialista estén en el mismo folio que las de Bildu para tramitar lo que luego fue la reforma laboral. Estamos, insisto, ante un gobierno que tiene que pagar muy caro esta indignidad, esta ignominia y esta injusticia con las víctimas de terrorismo de ETA. Un gobierno que sigue pactando con lo peor de toda España, con lo peor de la historia de España y que está en la cuenta atrás y tiene que irse cuanto antes. Bueno, yo tengo una gran desconfianza sobre los verdaderos motivos que impulsan la actuación de la Fiscalía Europea. Es triste que su primer caso sea un caso en el que, insisto, hay una gran desconfianza. Yo, desde luego, no confío en los motivos que inspiran esta actuación de la Fiscalía Europea. Quien rompe en un caso que ya estaba tramitando la Fiscalía Anticorrupción, que quizás con un signo declarado de alargar un procedimiento con fines políticos y con fines mediáticos. Es una pena porque es el primer caso de una Fiscalía que está actuando con el nuevo modelo inspirado en un juez de garantías y, desde luego, esto nos hace dudar mucho que sea el modelo que, mientras siga este gobierno del Partido Socialista, este modelo no podrá ser nunca instalado en España. Insisto en manifestar una gran desconfianza hacia la actuación de esta Fiscalía que quizás no esté actuando por motivos de legalidad, sino por otros muy diferentes.